Habitar en tus moradas Habitar en tus moradas Viendo mi vida pasar Poder mirarte frente a frente En espíritu y verdad Me conoces por completo Nada te puedo ocultar Ante ti me estaré quieto Para ver tu majestad Toda mi vida no bastaría Para decirte que eres tú mi vida Para alabarte mi Jesús Porque te amo Habitar en tus moradas Lejos de toda maldad Sintiendo tu dulce espíritu en mi alma Habitar en tus moradas Viendo mi vida pasar Poder mirarte frente a frente En espíritu y verdad Me conoces por completo Nada te puedo ocultar Ante ti me estaré quieto Para ver tu majestad Toda mi vida no bastaría Para decirte que eres tú mi día Para decirte que eres tú mi día Para alabarte mi Jesús Para alabarte mi Jesús low No 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 Gracias por ver el video.